Mi nombre es Melissa Espino, represento a Intelequia, nosotros somos proveedores de desechable biodegradable y hacemos inserción de marca también en los empaques. Actualmente somos los únicos en el mercado que manejamos casi todos los tipos de materiales que en biodegradables existen, tales como caña de azúcar, fécula de maíz, paja de trigo, PLA, que es un producto que está hecho con almidones de plantas y bueno, cualquier cosa que necesiten pueden buscarnos en www.desechablesbiodegradables.com y también tenemos una línea de retail que ya está a la venta en algunos centros de autoservicio que se llama Compostin, la marca, pueden buscarla.